¿Qué es la mejor definición? ¿Qué es la mejor definición? ¿Qué son los que van a definir y a caracterizar las estructuras criminales? Y ahora le voy a definir eso porque me llama tanto la atención. Luego, cinco decretos, como usted lo ha dicho, el 2656, 2657, 5859 y 2660. Cada uno por separado decreta el supuesto cese bilateral al fuego. A uno ahí le llaman la atención varias cosas. La primera, no fue que se habían acabado la FAP, no fue que estábamos en paz. Otra vez se está negociando con la FAP, se está negociando con lo que ellos denominan Estado Mayor Central, que no es nada distinto a la estructura criminal de Iván Mordisco, de la FAP que nunca entró al proceso de La Habana. Pero también se negocia con la segunda Marquetalia que dirige el bandido de Iván Márquez, que no solo estuvo en el proceso, sino que fue además negociador y firmante del acuerdo. Y hoy se abre nuevamente la posibilidad de negociar con él. También las autodefensas gaitanistas, que es el clan del Golfo, y las autodefensas conquistadores Sierra Nevada. ¿Por qué me llama la atención? Porque esos conquistadores de la Sierra Nevada son los pachengos, que son hombres que... Ahí hay muchos hombres que estaban bajo el mando de Hernán Giraldo, y el gobierno anterior no los había clasificado ni reconocido nunca como grupo armado organizado. No sabemos bajo qué criterio este gobierno sí decidió darles ese reconocimiento. Por eso mencioné el primer decreto, donde son tres funcionarios del gobierno los que están definiendo las estructuras. Otra cosa que llama la atención, el ELN salió a desautorizar al gobierno, el gobierno suspendió el decreto del ELN, pero no los demás. Pero ¿sabe qué, doctor Londoño? Muchos colombianos en Buenaventura estuvieron angustiados con asesinatos y desplazamientos por enfrentamiento entre el ELN y el clan del Golfo. Y entonces, ¿cuál es el tal cese? ¿Cuál es el cese? Ellos estaban combatiendo. Ahí apareció un cuerpo desmembrado en el río, a un montón de personas desplazadas de la zona del Bajo Calima, que es zona rural de Buenaventura. Y eso fue después del primero de enero, que era cuando se supone que empezaba el cese bilateral. ¿Y quién va a responder? Además, ¿por qué hay un problema? La tal misión de verificación entrega informes cada dos meses y esa misión de verificación, ¿quiénes son? Otra vez los mismos, el ministro de Defensa, el alto comisionado, los miembros de las propias estructuras criminales, es decir, ellos mismos van a decir si están cumpliendo o no, y miembros de la iglesia de organizaciones del territorio. ¿Sabe qué, doctor Londo? Esto tiene una consecuencia muy grave. Aquí se está esparalizando a la fuerza pública para combatir las estructuras criminales y que no nos engañen. En el decreto dice que van a seguir cumpliendo su función constitucional ilegal. ¿Cómo? Y los ataron de mano. Dicen que van a seguir combatiendo la minería ilegal, el narcotráfico. ¿Cómo? Y los que se dedican a la minería ilegal y el narcotráfico son esas estructuras con las que se están negociando. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que se termina paralizando la actuación contra todos. Porque es que todos los hombres de las estructuras criminales no van todo el tiempo con un letrero grande que dice yo soy clan del Golfo, yo soy pachenco, yo soy... Entonces, finalmente, los militares y policías están maniatados porque si van a operar a una zona, pues qué miedo poner en riesgo el cese bilateral. Porque no todos salen con un letrero grandotote que los defina para saber si con eso es con los que se está en mesa de diálogo o no. Esto es muy grave, doctor Londoño. Lo que está pasando es muy grave. Además, porque es un cese al fuego, pero no es un cese de actividades criminales. No es un cese de todos los delitos conectos que cometen estas estructuras. Entonces, uno lo que ve es que el gobierno está en su afán, pues seguramente por cumplirle al pacto de la Piscosa y a todas esas estructuras que se ayudaron a elegirlo, está atando el Estado y dándole patente de costo a los criminales para elegir. La realidad es que ese barco de la paz total, de la cual nos ha vendido la idea del presidente como buen político, pues también nos da la impresión de que está haciendo agua. No parece que esa paz total se vea en el horizonte y por el contrario, en las primeras de cambio, que fueron los decretos que él emitió el último día del año que acaba de terminar, pues nos han dejado un sabor un poquito decepcionante sobre lo que viene para Colombia en ese sentido de la paz total. Ya el ELN ha salido a decir que ellos no han firmado ningún acuerdo bilateral de fuego y que eso será motivo de discusión en la próxima ronda a finales de este mes en México. La pregunta es, ¿qué más van a decir los miembros de los otros grupos que han sido convocados para este cese supuestamente bilateral del fuego que el presidente nos prometió? Eso también va paralelo a los decretos que amarran de alguna manera a la fuerza pública en su aspecto operacional y que les impide atacar a los miembros de estos cinco grupos de extrema derecha y de extrema izquierda que son operacionales en todo el territorio nacional y que están dedicados al 100% al narcotráfico y la minería ilegal. Entonces es un verdadero hueco que se le abre a la quilla de este barco que se llama la paz total en la cual, repito, nos ha querido embarcar el actual presidente. La realidad es que eso va aparejado con la propuesta que le hizo el presidente Petro a los cocaleros en el Catatumbo sobre un eventual desarrollo normal de sus cultivos de hojas de coca mientras siembran otros productos agrícolas que eventualmente lleguen a igualar las ganancias de la hoja de coca. Propuesta esta que fue rechazada airosamente por el principal consumidor de cocaína en el mundo que son los Estados Unidos. Y naturalmente que la gran explotación minera que se da con mucha intensidad especialmente en el arco minero del Orinoco en Venezuela no ha sido tenida en cuenta. Lo que nos está convirtiendo finalmente en un narcoestado y está dejando que Colombia se convierta en una nación dedicada al 100% al narcotráfico. Eso es muy grave y sobre eso, por supuesto, que la fuerza pública colombiana tiene que tomar nota y tiene que adoptar las medidas que constitucionalmente le competen sabiendo que el narcotráfico es un comportamiento ilícito, es un delito el narcotráfico. Entonces, aunque esos decretos presidenciales pasan por alto ese, entre comillas, pequeño detalle, es algo de suma gravedad en las actuales circunstancias en el país.